Ha despejado Y atentos, atentos ahí Atentos ahí que ha quedado inconsciente el jugador del Atlético de Madrid Y atentos ahí a la lengua Del jugador del Atlético de Madrid Bueno, vamos a cruzar los dedos Vemos al Cholo Simeone Rápidamente todos los jugadores han pedido la asistencia De los médicos del Atlético de Madrid El Cholo Simeone Bueno, ahí la cara de Jiménez Vamos a ver qué le ha pasado a Fernando Torres Vamos a ver por qué ha recibido un golpe en la cara Y en el momento que los jugadores han ido a interesarse por el estado de Fernando Torres Todos, bueno, ahí Jiménez Bueno, vamos a ver Ahí el golpeo Madre mía, el topetazo de Torres ahí Directamente cayendo a plomo El mono burgos que está intentando calmar a Jiménez Y ahí el gesto de angustia Es el que nos invade a todos Tras la caída de Fernando Torres Mirando de reojo Y ahí el grito del Cholo hacia Antoine Y vamos a ver Un momento delicadísimo Y además no vemos Hay ningún movimiento del jugador Tampoco lo ponen sobre la camilla Porque el golpe ha sido muy violento Claro, sobre todo por el cuello Porque luego cae también con la cabeza Ojalá no sea nada Seguramente hayan tenido precaución Ahí le vemos con collarín a Fernando Torres Sí, seguramente tengan precaución Con la parte del cuello Por eso mismo, por la forma como ha caído